En este día tan especial, que vamos a partir de hoy mismo a celebrar año con año el Día Nacional de la Paz, el 19 de abril, dejamos demostrado al mundo que el amor es más fuerte que el odio. Y nuestra Constitución, en el artículo 3, nos dice que la lucha por la paz y el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello, nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la dominación. Para nosotros los nicaragüenses, el respeto y la dignificación son fundamentos para asentar las bases de una reconciliación permanente y los anhelos para fundar una paz duradera, una paz verdadera. Encontrar esa paz que demandamos los nicaragüenses es nuestra principal e histórica tarea. Ha costado mucha sangre de nuestros héroes, a los que también le fueron arrebatados, violentados sus derechos a vivir en paz y tranquilidad. Agentes extranjeros, invasores colonialistas y traidores nacionales, vendepatria, que nos han arrebatado siempre el pan nuestro de cada día. Basta repasar un poco nuestra verdadera historia para darnos cuenta cuál ha sido el propósito de estos invasores y esa misma historia también nos muestra cómo en cada momento hemos luchado, hemos trabajado para vivir en paz. El general Augusto C. Sandino, después de echar al macho, al invasor, al yanqui invasor, acordó la paz. Además, por el bien de Nicaragua, la paz es necesaria, la cual era necesaria. El general solo quería una patria libre para todos los nicaragüenses. Reunió a sus hombres, a su ejército defensor de la soberanía nacional y les hizo saber que ya no tenía sentido la guerra, que había firmado la paz con el presidente Zacasa y que iba a colaborar en todo lo posible para alcanzar un buen gobierno, desarrollar las cooperativas y vivir en progreso y paz. Eso era el anhelo de todos esos hombres y mujeres de las Segovias y de todo el país que, sin pensar en el delito, sin pensar en el delito de la alta traición de los cobardes de ayer y de hoy, los que asesinaron al general Sandino pusieron sus propios intereses por encima de los intereses de la patria, los que negociaron su cabeza y su Estado Mayor, esos mismos que controlaron las riquezas y el poder para unas cuantas familias, enlutando la paz, asesinaron, incendiaron ranchos, violaron a las mujeres del campo, persiguieron a los hombres que formaron parte del ejército defensor de la soberanía nacional y que habían luchado por una paz duradera para el pueblo de Nicaragua. Luego, en el tiempo, muchos jóvenes inspirados en la lucha del general Sandino continuaron el camino y cargando esa cruz de los héroes y mártires para obtener esa libertad tan ansiada, ver a su patria libre de dominios extranjeros y de la dictadura de los Somoza, soñando un día vivir en paz, se consigue con el triunfo del pueblo el 19 de julio victorioso de 1979 para llevar el pan de la enseñanza a través de la gran cruzada nacional de alfabetización, devolver la tierra que les habían sido arrebatadas los campesinos, organizar las cooperativas que soñó el general Sandino y así construir una patria digna con progreso y con paz para todos y todas. Se miraba reflejada la alegría en los jóvenes, cortando café, algodón, alfabetizando, cantando, danzando, pintando a su revolución en los muros del pueblo, pero vinieron después los malos hijos de la patria, aliado con los yanquis, guadaña en mano, danzándole a la muerte, violentando nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro derecho a vivir en armonía, en solidaridad y en la construcción de una sociedad nueva. Todo esto lo hicieron con engaños y mentiras, con regalos, con prebendas y manipulación. Nos quebrantaron la armonía en la que vivíamos, nos arrebataron la paz y la tranquilidad, instalando una guerra que costó miles de vidas, pero ahí estaba al frente otro hijo del general Sandino, ahí estaba el comandante Daniel Ortega al frente, abogando, luchando, defendiendo con sabiduría la soberanía y la paz, dirigiendo y conduciendo a su pueblo en medio de sobresaltos como la voladura del puente de Río Negro en esos años, el incendio a la refinería de Puerto Corinto, el asesinato a los alfabetizadores primeros y otras acciones de vandalismo, de una contrarrevolución ya armada y financiada por el yanque invasor. En marzo de 1983, recuerda, se recuerda al pueblo de Nicaragua que recibió la visita del Papa Juan Pablo II, quien escuchó el clamor de un pueblo que pedía oración por la paz, un pueblo martirizado, creyente, cristiano y revolucionario, todos pidiendo la paz, las madres de los héroes y mártires, sobre todo, la madre de los jóvenes asesinados en las montañas que pedían una oración por sus hijos que heroicamente entregaban sus vidas defendiendo la patria y el derecho a vivir en paz, la paz, queremos la paz, queremos la paz, gritaban estas madres. Sin embargo, esa oración que pedían no se escuchó. Ya para abril, también, de 1983, pudimos ver los nicaragüenses y disfrutar de un evento latinoamericano con artistas internacionales que promovían la paz a través del canto, este canto, el cual era de canto de compromiso, de amor y de victoria de los pueblos. De igual manera, marchamos por la paz. Se realizaron muchos foros, encuentros, debates por la defensa de la paz de Nicaragua, pero el invasor continuó como los demonios atizando el fuego de la muerte hasta convertirnos en víctimas de una guerra que no queríamos, que no buscamos, que no estaba en nuestros ideales. Queríamos y teníamos derecho a vivir en paz. Regaron nuestro suelo patrio con la sangre bendita de nuestros héroes. Cuánta sangre nos ha costado la paz. Cansados del camino, luchando como soldados sedientos de paz siempre por la injerencia del yanque invasor que históricamente nos ha querido arrebatar nuestra felicidad. Y el comandante Daniel siempre buscando la paz a través del foro de los países del grupo de contadora Esquipula 1, Zapuá, Esquipula 2 y Esquipula 3 entre otros desarrollando la integración centroamericana procurando la convivencia pacífica a fin de profundizar en acciones para la paz de los pueblos de Centroamérica. Entre 1983 y 1987 el comandante Daniel continuó trabajando profundizando en esos acuerdos para más tarde lograr la desmovilización de la contrarrevolución propició elecciones libres democráticas propició y vinieron tres gobiernos neoliberales los que quitaron todos los derechos alcanzados por el pueblo aquel 19 de julio y que tampoco cumplieron con los acuerdos que se hicieron con los desmovilizados de las armas iniciando con la presidenta Violeta Barrios de Chamorro quien dejó en el olvido y en la orfandad a los desmovilizados de la resistencia nicaragüense además retrocediendo en todos los campos educativos culturales deportes salud seguridad jurídica privatizando todos los bienes y servicios y violentando la paz de este pueblo nuevamente es hasta que alcanza nuevamente el poder el frente sandinista en el año 2007 a la cabeza del comandante Daniel y la compañera Rosario entregando la banda presidencial al pueblo nicaragüense y quienes restituyen los derechos del mismo teniendo ahora acceso a educación y salud gratuita teniendo más y mejores hospitales más y mejores escuelas casas para el pueblo calles para el pueblo carreteras para el pueblo dedicación para el pueblo electrificación para el pueblo seguridad jurídica para el pueblo y muchos tantos logros sociales que conocemos se fortalece la comisión de la paz y la reconciliación dirigida por el cardenal Miguel Obando y Bravo quien jugó un papel beligerante en todos los momentos difíciles de la patria así mismo se desarrolló una alianza con todos los sectores además una convergencia nacional para el desarrollo del país y es así que en el año 2017 estábamos alcanzando altos niveles de desarrollo económico seguridad social tranquilidad adheridos a la CELAC declarando una zona de paz América Latina y el Caribe pero viene la muerte de nuevo danzando ya en el 2018 vivimos un nuevo escenario los norteamericanos conspiraban con los vendepatrias nacionales aprovechando la conciencia la confianza y las buenas intenciones de nuestro gobierno de nuevo nos acecha la danza de la muerte intentaron un golpe de estado dirigido financiado por los Estados Unidos destruyendo la paz de nuevo la economía que ya habíamos alcanzado realizaron actos inhumanos mientras la policía se concentraba en sus cuarteles incendiaron universidades centros de estudios maquinarias productivas violaron y asesinaron a muchos jóvenes y a nuestros hermanos policías destruyeron el comercio el turismo estos delincuentes cargados por el afán de odio por el afán de poder y odio ya se creían que habían alcanzado la victoria y que nosotros estábamos derrotados la paciencia de Job que tuvo el comandante Daniel les hizo creer que estábamos derrotados luego se dio la decisión de limpiar de estos delincuentes a nuestro país gracias al heroísmo de la policía voluntaria a la policía nacional a nuestro liderazgo en los pueblos se logró esta victoria estos que paralizaron el país fueron acompañados por algunos líderes de Sotana que ya son conocidos por todos que como demonios incitaban al odio a la destrucción y a todos ellos les cobijó la amnistía que se decretó posteriormente pero la amnistía tenía una condición la no repetición sin embargo siguieron conspirando y pidiendo sanciones para Nicaragua y en medio de esas condiciones el comandante Daniel promovió el diálogo a solicitud de la conferencia episcopal nuevo de nuevo lo que estos perseguían era la cabeza de nuestro gobierno esos delincuentes fueron procesados y luego fueron enviados al país que los protege y los financia los mal llamados reos políticos que no eran más que criminales delincuentes que violentaron la paz nuevamente en nuestro país hoy de nuevo estamos trabajando fortaleciendo nuestra economía trabajando en las comisiones de paz ahora con el pueblo presidente sanando nuestras heridas unidos todos y todas fortaleciendo nuestra conciencia porque aprendimos a amar más la paz porque la paz y no queda otro camino más que siempre abrazar la paz con mayor fuerza y demostramos siempre que el amor es más fuerte que el odio que viva la paz que viva nuestro héroe y mártire que viva el 19 de abril día nacional de la paz gracias querido presidente presidente